Estimados televidentes, familias o campesas y de la región, tengan todos ustedes muy buenas noches. Y justamente digo buenas noches, porque con motivo del transcurso y el devenir de este Mundial de Fútbol Brasil 2014, hemos modificado el horario de emisión de nuestro programa a las 21 horas. Muy bien Beatriz. Salimos entonces este sábado de los 21 y veremos qué va pasando con el Mundial, porque de acuerdo a las situaciones que se van dando, veremos si modificamos o no el horario habitual de las 12.30 horas. Bueno, interesantísimo programa, especial para un sábado a las noches de frío. Por eso estamos muy invernales nosotros hoy, ¿no? Con tapado y todo. El tema que abordaremos con dos especialistas que aman la salud y por eso han puesto un educatorio, el doctor Jorge Press de Reconquista y Graciela Macuglia, ambos en su lucha por la diabetes. Un tema realmente que ocupa y que nos lleva a pensar cómo animarnos a decir, yo tengo diabetes, me voy a tratar. Y mejorar la calidad de vida por sobre todas las cosas. Muy lindo diálogo, muy animoso diríamos, porque tiene todo eso que uno necesita para darse cuenta de que es posible vivir muy bien. Además Beatriz, tenés una nota con la gente de la Escuela de Educación Técnica número 619. Claro, nos llama la atención porque desde hace unos años se va modificando la Ley Nacional de Educación, pero también hay una Ley de Educación Técnica. Y eso trae aparejado que nuestra Escuela número 619 realmente mantenga un nivel educativo de primera. Por eso está el director y uno de los profesores técnicos que nos van a explicar las distintas modalidades que se van a ir dando hasta la nueva promoción 2016 donde salen nuevos técnicos especializados, realmente con tecnicaturas. Así que bueno, atender esa nota está muy bien. La primera parte de esta nota que se dividirá en tres etapas. Bien, ¿qué más tenemos Jorge? Bueno, agradecemos la invitación que nos ha hecho llegar el Centro de Estudiantes del Instituto Superior Particular Incorporado 4026 Santísima Virgen. Justamente los jóvenes del Centro de Estudiantes hemos desarrollado la nota porque es una instancia de capacitación en legislación laboral para docentes. La misma estará a cargo del profesor doctor Ricardo Dupuy, ex subsecretario de Educación de la provincia. A realizarse el día viernes 4 de julio en el horario de 18.30 a 21.30 horas en las instalaciones del Club Arno. Imperdible la nota, sumamente didáctica y desde ya queda transmitida la invitación a todos. Bueno, legislación escolar, todo este tema de los escalafones, de la inscripción, cuántas cosas y hay tantos jóvenes docentes que hay que prenderse a estas realmente capacitaciones. Muy bien, y tenemos minutitos hoy, el sábado que viene tenemos otra propuesta, de dos revistas para jóvenes. Y una de ellas con las sagas del hombre araña. No se la pierdan porque es muy linda para que ustedes jóvenes vean el momento que pueden adquirirla y leerlas en estas. Ya, vacaciones que se vienen, ¿no? Las de invierno, las vacaciones invernales. Además nos acompaña como siempre Karina Tomasín. Ah, Karina ahora en directo, en el apelo, ¿eh? Un corte espectacular, color debajo en raíces y otro color en puntas. En final, feliz. Siempre de actualidad, Karina. Sí, está muy linda. Realmente una filmación muy buena, muy linda. Se notan los colores. Tiene que verlo. Bueno, qué programa muy, diríamos, complejo, en su dimensión, diverso. Bueno, hace mucho que no los invitamos a encontrarnos entre nosotros. Porque los temas abarcan tanto tiempo que le damos nosotros el espacio a ellos. Pero hoy quisimos estar al lado de ustedes. Justamente porque salimos a las 21. Tienen que saber que es nada más que una particularidad debido al mundial. Bueno, Jorge. Comenzamos, Beatriz. Comenzamos. Muy buenas noches. Comenzamos.